está agotando la tendencia mira el agoto de tendencia es la lateralización lice llanamente y miren lo que está pasando son y 49 está bajando yo ahí entro en una operación en short estoy haciendo en vivo ya estipulo mi stop loss sobre la media de 21 me están viendo y lo que tengo que mirar que es importante es el vix que es índice de factor del miedo índice de volatilidad si el índice de volatilidad de los mercados sube como ahora acá lo tengo en un minuto es porque estoy seguro que hay una tendencia bajista miren cómo está subiendo miren cómo está subiendo miren el esas 1500 sigue bajando ya esta operación estoy ganando 4 dólares yo lo que hago es como está cerrando el mercado ajusto mi stop loss a la vela anterior porque no quiero que me agarre y le pongo a ver esperen que tengo todas las ventanitas trailing stop pero esto lo hago no cuando pero digamos en real yo solo sino que lo hago porque estoy prestando atención estoy prestando atención a lo que me dicen en el chat y al vivo y a lo que estoy hablando por eso le pongo en trailing stop yo ya agarro modifico el tren stop me tomo porque este velón gigante esto es agotamiento de tendencia esto es una tendencia clarísima lo están viendo y no es que está preparado lo estoy haciendo en vivo en vivo bueno ya le ganamos 13 dólares 14 dólares mi stop loss ya está en stop loss dinámico ganándole 9 dólares puedo ajustarlo un poquito más y esperar una tendencia lo que voy a ir mirando es por eso no uso take profit es sigue subiendo se está yendo miren miren la volatilidad sigue subiendo entonces el índice de wall street está cayendo listo ajusto porque esta tendencia ya cruzó la media de 200 cruzó la media de 200 hay volatilidad extrema listo vamos a esperar la próxima vela que son dentro de 14 segundos puede haber un rebote de semejante velón o una continuación de tendencia en vivo tradeando único medio hago chistes a ver sigue sigue la tendencia sigue 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 no pare sigue 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 bien muchachos alguna pregunta más en 8 minutos cierra el mercado no en metatrader no lo vas a poder ver yo por eso tengo uso el vix de trading view o bien en itoro que también está en mis links lo explico en los videos tengo un etf que es replica el vix que se llama bxx lamentablemente lo tenés que tener en otra pantalla yo ya a london para mi grupo los traders de mi grupo van a tener el vix muy pronto en london en el coso pero bueno bueno ahí está está queriendo subir o bajar a ver cómo está nuestra nuestro vix ya me rompió la pantalla ahí está queriendo retomar el impulso ya ahora esta operación yo ya la dejo flotar la dejo flotar listo gano 16 dólares la puedo cerrar si yo ya me conformo con los 32 pips que le gané no importa gané 17 dólares gané porque estoy en 0.01 gané 170 no utilizás el ADX no para intradía solamente medias móviles y volumen es el trading hay que hacerlo lo más fácil posible trato de no ensuciar mis gráficos con osciladores los osciladores para mi estrategia la tour y estrategia confunden porque un oscilador te puede dar entrada en compra o duda y las velas y las medias móviles te está diciendo otra cosa yo leo las velas rompió soporte rompió resistencia miren que fácil que es la tour y estrategia para olexar primer precio intentó segundo precio el tercer precio confirmó rompió la resistencia a soporte pum vendemos bueno ahora va a rebotar no importa ahora la cierro así pimba nos ganamos 22 pips ya está cerrada cuánto me hice hoy lo que tienen que medir es cuántos pips me hice 50 dólares en todas las operaciones cuántos pips ganaron qué quiere decir el valor de pip aumenta a medida digamos que ustedes el lotaje lo aumenta yo si ustedes ven los videos en vivo yo estaba tradeando con cero un lote una locura qué pasa el valor del pip sale 5 dólares no 50 centavos de dólares sale 5 dólares por eso hice 615 dólares en una jornada ¿dónde lo tienen? en nuestro canal de youtube búsquenlo